¡A la goza! Este es mi barrio. Vi a escoger el sitio de mi Perú. Hola, soy Mariana, tengo 11 años y mi papá es de Cajamarca y mi mamá es de Ancas. Hola, soy Nayeli, tengo 12 años. Yo nací en el distrito de La Oroya, mi mamá también es de La Oroya. Mi papá es de la ciudad de Junín. En esta oportunidad yo me he podido ir al restaurante Sur en la cual he comido un tacacho con cecina, la cual me gustó mucho, pero tengo un pleto más favorito que es el ceviche. Me ha parecido muy delicioso porque nunca había probado comida de la selva. Señora Isabel, ¿por qué se le ocurrió poner el nombre Sur? Bueno, es que hay tres locales en sí. Uno está en Iquitos, en Quistococha, otro está acá por San Martín de Porras. Entonces, el nombre empieza de mis suegros. Ok. ¿Y cuántos años lleva preparado su comida? En este tipo de comida, dos años. El tacacho con cecina, primero se pere plátano, luego se pica, luego se lleva a un sartén con bastante aceite, se fríe plátano, luego se lo pone en un coladero para que, o sea, baje un poco el aceite, luego se pone a un tipo de bateita, es para machacar e incorpora sal, sal, manteca y chicharrón. Luego haces la bola y lo emplatas. Para decorar se usa plátano maduro frito y luego finalmente se fríe la cecina y se la acompaña al tacacho. Entonces ahí estaríamos terminando con el tacacho con cecina. Juan es a base de arroz. Pones arroz en un recipiente, le pones huevo crudo, le pones un gusta para dar un poco de gusto, luego se le pone el jugo de la gallina que ya está zancochada, se le pone ahí, o sea, para dar color y todo esto y sabor. Se le pone también nuez moscada que le da un toque de sabor delicioso. Para envolver el joane se necesita hoja de pijao, también huevo zancochado, aceitunas y obviamente la carne que ya está cocida. Luego ya se le pone ahí el arroz, la carne, el huevo, aceituna y finalmente lo envolvemos, hacemos como una bola igual y se le pone a zancochar a la olla. Y bueno, luego ya sale zancochado, se lo emplata igual para decoración, ponemos plátano frito maduro y se le sirve, acompañado con un rico ají de cocona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!